Universidad del Fútbol, estudia el bachillerato, licenciatura y posgrados, ahora en su modalidad virtual. Más informes en www.ufdvirtual.mx presenta El sismo ocurrido en gran parte de nuestro país nos afectó, nos llenó de tristeza e impotencia, pero también nos hizo recordar que como mexicanos, cuando nos unimos no hay nada que nos detenga, que son más los buenos, los que con el corazón en la mano se dan, no importando la cantidad o la calidad, sino el simple hecho de ayudar a los que más lo necesitan. Hoy la afición hidalguense lo volvió a hacer, y no es algo que nos sorprenda porque cuando se han necesitado, ellos siempre han estado allí, apoyando sin esperar nada a cambio, más que la simple satisfacción de saber que alguien recibirá con alegría y con consuelo su aportación. Desde muy temprano comenzaron a llegar, la puerta de vestidores del Hidalgo se llenó de víveres, donde los integrantes de la Ultratusa lo recibían y acomodaban para tenerlos listos y llevarlos ellos mismos hasta las zonas afectadas. También ha venido gente de Cruz Azul, gente de América, aquí los colores no importan, aquí el que quiera ayudar es bien recibido, y la verdad la gente de La Barra se ha aportado a la altura, han estado aguantando, te das cuenta el sol está insoportable, pero estamos aquí aguantando, dividiendo las cosas, el agua, los pañales, el papel, la comida, los enlatados, es un trabajo que igual se requiere mucho esfuerzo, porque no es cualquier cosa, la gente que venga y que siga apoyando, la verdad todo lo que traigan es importante, también no se olviden que hay animalitos que se quedaron en la calle, que también necesitan de comer, entonces también para ellos igual estamos pidiendo apoyo, enlatados, agua, lo que ustedes puedan aportarnos, aquí todo será bien recibido. Hay que apoyarnos, no nada más es de diversión, sino que de todos los aspectos, apoyarnos moral y emocionalmente, y que se den cuenta que estamos con ellos. En la puerta norte del huracán, la ayuda continuaba, de esas imágenes alentadoras y que te enchinan la piel al ver a tanta gente llegando con alimentos, agua, productos de higiene personal, medicamentos y mensajes de aliento para todos los damnificados. El presidente del grupo, el licenciado Jesús Martínez Patiño, y las jugadoras y jugadores de los Tuzos, también se hicieron presentes para apoyar, descargaban los víveres que llegaban en gran cantidad, agradecían de manera personal con una sonrisa a toda la gente, no importaba el sol, el calor, levantar peso y llevarlo de aquí para allá, porque la causa es más grande que todo. Me siento muy orgulloso de mis paisanos, de México, de mi país, aquí siempre los hidalguenses, siempre apoyando a nuestros paisanos, ante esta desgracia tan terrible que ha sucedido, pero todo esto nos motiva a seguir muy unidos, que es lo más importante, aquí todos los mexicanos somos uno, todo México es uno, y también decirles que no va a haber partido, está suspendido, y yo creo que es lo correcto que estamos haciendo todos los que participamos en la liga, que es lo mejor, y el fin de semana que va a haber el juego va a estar abierto el estadio para seguir recibiendo acopio y ayuda para toda nuestra gente. Siempre es importante estar unidos, que sea un país sólido, a pesar de lo que está pasando, pues todos ayudemos con un granito de lo que podamos, y bueno, parece que entre poquitos se va a hacer mucho, y qué bonita manera de ayudar de esta parte a lo que pasó, digo que hay directivos, jugadores de la femenil, de la porra, ustedes de medio que nos están ayudando también, y bueno, aquí a distribuir las cosas y a dar lo que más se pueda. La ayuda continuará, los futbolistas de la categoría femenil y varonil estarán presentes para recibir todo tipo de víveres en el estadio Hidalgo y recaudar lo más posible para nuestros hermanos afectados. Hoy más que nunca, Fuerza México.